Quintana Roo Quintana Roo se suma al proyecto y apoyará la obra de construcción del Tren Maya, que tendrá seis paradas desde Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. De ahí la ruta sigue a Calakmul, una obra que significa para el sur del estado, movilidad y modernidad en las comunicaciones con el norte. El gobernador Carlos Joaquín asistió a una reunión de trabajo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete y los gobernadores del sureste en Palenque, Chiapas. El costo de esta obra será de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos, de los cuales una parte es pública y otra privada. En el caso de Quintana Roo, la licitación iniciará el 1 de diciembre. ¡Gracias!